No ensayas, de aquí tú jamás te irás, te quedas conmigo Este amor es de verdad y es solo contigo De aquí tú jamás te irás Regresamos al diálogo abierto a través de Somos Televisión viendo por acá que artistas y periodistas se están sumando al llamado a votar el próximo 20 de mayo Manuel Sainz, quien fue periodista de Benevisión por más de 20 años ancla en esa televisora, está realizando el llamado a votar la famosa influencer J. Love, también se suma a ese llamado y bueno, es parte entonces de lo que se vive en estos últimos días de campaña ¿Temen que la gente opositora llame a votar, Carlos? No, 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 nosotros deseamos que la gente de la oposición salga a votar para nosotros es un compromiso, nosotros tenemos, o sea, estamos hemos llevado esa voz a que las elecciones aquí se dirimen las situaciones políticas vía democráticas y nosotros está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no hay otra vía sino a través del voto es lo único que nosotros le pedimos, bueno, si ellos están llamando a votar pero pregunto si también por eso, porque ellos dicen y así ha sido la campaña de Henry Falcón si votamos, ganamos, es que dice la campaña así dice la campaña de Henry Falcón por eso digo, entonces temen desde el Partido Social Nosotros no le tememos a Henry Falcón, ¿no? ni a la propuesta que él tiene nosotros tenemos una propuesta muy clara, una propuesta histórica la gente sabe por quién va a votar, que es por Nicolás Maduro Moro él tendrá a sus seguidores, seguramente es su responsabilidad decir o no la verdad al pueblo que nunca le ha dicho, por cierto él siempre se ha caracterizado por ser un hombre falso por decir la mentira al pueblo y aquí en Lara nosotros lo reconocemos bien ahora, que llamen a votar, perfecto esa es la vía que nosotros pedimos la vía revolucionaria es votar se dirime por el voto nosotros cargamos, le enseñamos a todo el mundo compañero Daniel ajá, vamos a hacerlo por acá este es el tarjetón por la cámara de Omar el tarjetón aquí están todos los elementos que van a salir ese día y nosotros llamamos a que voten aquí arriba y a la izquierda seleccionar todo aquí está mi dedo chácata facilito van a votar por el compañero Nicolás Maduro Moro y ahí caen los votos los demás por el voto listo y en este caso, que este es mi circuito cae este exciudadano que está aquí Carlos Peña entonces ellos tienen el derecho y tienen su propuesta aquí en este tarjetón que no le voy a hacer la campaña que vengan ellos y hagan su campaña o sea, no lo van a mostrar no, no, muestro el tarjetón porque es el tarjetón del CNE esto es el tarjetón del CNE entonces eso es lo que se va a encontrar la gente eso es lo que se va a encontrar la gente allá ahora, yo los invito aquí tenemos ¿verdad hermanito? pero así Omar como que no quiere ponchar Omar no me quiere ponchar Omar que tengo ya vive en Santa Rosa ¿no? aquí está seleccionar todo y vota por la propuesta que Nicolás Maduro Moro y en este caso el voto lista del Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos aliados y el compañero camarada Carlos Peña Carlos para que también le digamos a la audiencia la importancia que tiene para cada partido político para cada organización política también hacerse de los espacios por ejemplo del Consejo Legislativo acá en la entidad larense si el Consejo el Consejo Legislativo es una parte de la gobernanza que tienen los estados en los territorios y está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 162 hay espacios territoriales que van desde 7 hasta 15 nuestro territorio del Estado Lara lleva una propuesta de 15 diputados y diputadas es necesario porque es el que legisla el que hace las leyes para que pueda el gobernador o la gobernadora ampliar su su margen de acción de gobierno de acuerdo a las direcciones que tenga que tenga el mandato nacional pues es igual que los consejos municipales ahora ¿por qué decir que no vamos a votar? y esa es la propuesta de la derecha bueno porque ellos no creen en la ellos no creen en la Constitución ellos no creen en el pueblo ellos no creen en la paz no creen en la Asamblea Nacional Constituyente no es en la Asamblea Nacional Constituyente porque la Asamblea Nacional Constituyente nace una propuesta que nace de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de aquí sale eso no fue inventado por Nicolás Maduro sino una herramienta que está en la constitución ellos no creen en la constitución bolivariana y ellos le dan una patada a todo lo que se llame democracia a todo lo que se llame poder para el pueblo ellos le dan una patada a todo lo que lo que huele a pueblo por eso es que ellos quieren que intervengan al país fuerzas aliadas que seguramente a ellos no les va a pasar nada porque ya tienen su familia fuera del país nosotros vamos a luchar por mantener la paz y porque se mejoren las situaciones que gracias a los que están en el exterior trancando todo lo que se ha comprado justamente con dinero nuestro ellos lo represan en el exterior Carlos recientemente hubo un escándalo en el consejo legislativo por el desfalco que se vivió en la parte administrativa bueno si si lo hubo porque tenemos que ir a los a los a los instrumentos jurisdiccionales que que rigen pues si lo hubo seguramente estoy completamente seguro que nosotros estamos de acuerdo en que se investigue se investigue pero sería serán los tribunales será será el ministerio público que determine si lo hubo o no lo hubo si lo hay bueno ustedes son los periodistas y las periodistas no hay que esconderlo no lo vamos a esconder si lo hay y ustedes como periodistas van a estar en primera plan allí para decir quienes 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 hicieron ese desfalco como tú lo dices si lo hubiere Carlos ya para finalizar este diálogo que sostuvimos hoy durante tres cortes bueno la invitación a votar ¿no? bueno yo primero agradecerle a ustedes por esta valiosa tribuna que tenemos y decirle a nuestro pueblo a nuestro pueblo larense todo la necesidad que tiene el país de acompañar la propuesta de Nicolás Maduro Moro en este próximo 20 de mayo que necesitamos aquí en Lara 600 mil votos ¿no? y la necesidad que tenemos nosotros en el territorio en este caso en el circuito 6 de demostrar que se está consolidando la revolución en el casco central de nuestra querida y bella ciudad de Barquisimeto yo de verdad que lo felicito quiero expresarle aquí la satisfacción con mi madre que cumplió el día de las madres 81 años la quiero mucho mi vieja querida 81 no son 81 así es te mando gracias no vale agradecido por tenerte acá en nuestra primera parte de la entrevista en diálogo abierto al regreso estaremos con otros invitados en la tarde de hoy conociendo también un poco a lo que serán los candidatos al consejo legislativo de nuestra entidad en mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto te haré felicio mi vida la apuesto siendo honesto y sin mirar atrás de nuestra